Hola Milagrosamente Conseguimos empatar al final Y me Y Y porque me puse nervioso Marcaron Hombre Vale 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 Y no se porque me esta tocando con gente Que parece que Mira Primero me toca con un ranked Y me he cabreado que flipas Ah pues No era necesario que me cabreara Lo se Pero bueno Me he cabreado Luego Con un tío que era malisimo Y era challenger elite Después Después me torno contra el En lugar de mi equipo Y Obviamente le di una paliza Se rindieron al minuto 3 Y yo Vale Luego me toca Contra El La esta Que lo jugué mal Entonces llevo como 4 derrotas Y ahora me toca Con A ver que tal Contra eso Y miren Pero porque no Porque no Porque no has ido A ver Podría haber ido Pero Antes Por empujar a mi compañero Ya veo que este tío es malo Entonces le voy a empujar Me da igual Pero antes por empujar a mi compañero Él la podía haber parado Y por eso Ahora no le he empujado Pero Ya veo que Si Debería empujarle Porque madre mía Oh my god Pues ya veis Bueno Voy a jugar como si esto fuera Un 1 para 2 Porque si no Madre mía Madre mía No lo hago por él Lo hago por mí Porque quiero ganar No es que quiera jugar contigo Miren Joder Joder No, ya no ¡Lol! Se ha ido Maravilloso Así no vuelvo a tocar con él Bueno, llevo 5 derrotas Estaba en... Challenger Elite O sea, estaba en División 3 Y mirad dónde estoy Ay, Dios mío Me está tocando con una gente Que me hace preguntarme ¿Cómo coño han llegado a Challenger Elite? No lo entiendo, tío Quiero decir Que no es que sean malos Pero es que no tienen ni idea De trabajo en equipo Ah, sí, han llegado Vale, ahora lo entiendo No saben ni posicionamiento Ni quién tiene que ir a por el balón Es increíble, tío ¿No saben rotar? No, ya no es que sea malo Gracias. 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 Mierda. Muy fuerte. Gracias. 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 Acaba de desconectar el mando. Mierda. No. No me. Dios. Qué asco, tío. Es que me confunde mucho, tío. Si. Si hacéis como que vais a dar el balón, yo me paro. No me sigo moviendo. Entonces no os acerquéis o no hagáis movimientos de. Uy. Voy a darle el balón. Mierda. Ahí quería darle. Una cosa es que falles. Vale. Pero hacer movimiento de que vas a dar y no dar. Pues hombre. Mierda. Mierda. Sonido. ? Ahora vamos a ver. Me cago en todo No tenemos tiempo para un partido más Por fin, la primera victoria Cinco derrotas, una victoria Es increíble Es increíble Gracias. 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 H�e. Es el 20%. Debe de. Si. Se. Debe de. Le huele. PrisAAf. Y. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah, qué pena! No, esta parte está bien Más o menos Bueno, lo dejo aquí y me voy Corriendo, como corriendo, ¿no? Pero me voy División 1, pipa Bien, estoy feliz Pues nada Que los dioses se apelan de mí Y me dejen de poner con gente que parece que esté en Challenger 1 O que no sabe jugar en equipo Madre mía, qué asco de gente Ojalá los incineren a todos Vale, no Es una bromilla Creo Vale, vale, vale Gracias.